Sí, buen día Silvio, ¿cómo te va? El saludo también para todos los televidentes. Una previa a esto a lo que va a ser después ya el desfile militar que se va a realizar en horas de la tarde. Están realizando aquí su paso frente al Congreso Nacional, en donde nos encontramos nosotros y queremos mostrarles también lo que es y cómo se está preparando la explanada en sí del Congreso en este sentido. Los preparativos ya están absolutamente. Hacen aquí una pequeña pausa los miembros, en este caso, de las fuerzas militares y de este lado ya tenemos a los conocidos ya tradicionales, a Cacarayá, que están prestos, preparados para realizar el recibimiento al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, al que sale el día de hoy, al que se despide del poder ejecutivo. ¿Qué es lo que va a pasar? Para de por ahí refrescar la memoria de la gente y esto que ocurre cada cinco años. Todo inicia aquí en el Congreso Nacional el día de hoy, en una hora más, a las 7 de la mañana y por última vez como presidente de la República del Paraguay, va a subir por estas mismas escaleras a través de esta alfombra roja, Mario Abdo Benítez. Lo que va a realizar en esta primera parte de la sesión del Congreso Nacional, la sesión solemne que se inicia en el Salón Bicameral aquí del Congreso, es la entrega, Silvio, Alexis, Mario, de los atributos presidenciales. ¿Qué son los atributos presidenciales? El bastón de mando, la banda presidencial también que tiene Mario Abdo Benítez y que recibía en este sentido hace cinco años de mano justamente también del que fue en aquel entonces presidente del Congreso, Silvio Ovelar. Misma situación con el mismo actor político. Estamos hablando nuevamente de Silvio Ovelar como presidente del Congreso. va a presidir esta sesión solemne aquí en el Salón Bicameral el día de hoy y va a recibir nuevamente esos mismos atributos presidenciales que hace cinco años él mismo le entregaba a Abdo Benítez. Eso se va a realizar aquí desde las 7 de la mañana. Ya están haciendo los funcionarios la revisión del interior de la sala. Ya estuvieron también algunos miembros del regimiento escolta presidencial, todo lo que tiene que ver con la seguridad, canes que vinieron también a corroborar en este caso que todo esté presto, que esté listo, que la seguridad esté óptima en el salón para iniciar posteriormente lo que tiene que ver con el acto a las 7 de la mañana. Fernanda, una curiosidad, una consulta. Entiendo que algunos parlamentarios, por ejemplo, del Encuentro Nacional anunciaron que no van a participar de estas ceremonias, de estos actos. Es así. No me quedó claro personalmente si es que estos miembros del Encuentro Nacional, la senadora Katia González y su diputado del mismo equipo político, Raúl Benítez, si es que no van a participar tampoco de esta primera parte. Porque ha ocurrido que los senadores y diputados participan de la entrega de los atributos presidenciales de esta primera parte de la sesión aquí en el Congreso, pero ya no se dirigen después al litoral del Palacio de Gobierno. Y ayer expresaba Katia González su disconformidad ante lo que ella mencionaba, una actitud antidemocrática del que va a asumir el día de hoy del presidente Santiago Peña al enviar proyectos al Congreso Nacional que busca fusionar una serie de instituciones públicas y que se estuvieron aprobando prácticamente a tambor batiente y sin debate o con un debate ficticio, denunciaba ella. Ella calificaba esa actitud como una actitud antidemocrática, decía la senadora. Es por eso que anunciaba ayer en la sesión extraordinaria del Senado que no va a participar del acto de juramento de Santiago Peña en el litoral. Veremos, pero podría ser que tampoco venga esta primera parte de la transmisión o del traspaso de mando. Ahora, y lo otro también, la situación...